Eso señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora están viendo este video Nos encontramos acá en su sección La Chercha TV Es un programa a través del internet, por la vía de YouTube Donde usted puede apreciar entrevistas con artistas y personas que no son artistas Pero en este momento tenemos un artista con nosotros Él es Eddie Eddie Eddie, échate un chismán para acá Para que la cámara te pueda captar Él es Eddie 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 ¿Cómo nace Eddie Eddie, el artista? Bueno, pues fíjate que a mí siempre me gustó la música Yo era, cuando llegué a este país, aquí en Nueva York Porque pude, me dieron la oportunidad en una orquesta de merengue ¿Cuál era? Ese era un buco no muy conocido, una orquesta de Long Island Que se llamaba, se llamaba Brisa Libre Ahí duré unos tres años Me dieron la oportunidad de grabar un merengue con ellos Y de cuál fue el merengue que estuvieron para sonar en la radio acá en la mega de Nueva York Ajá Y de muchas más Pues entonces, ahí me di cuenta que la bachata estaba en su apogeo más importante que el merengue Entonces dije, bueno, grabé una bachata a ver cómo me quedaba La gente le gustó, le dieron, mira, quírate por ahí No, pero tú tienes muy buena voz Le tuvimos, nosotros venimos casualmente de la emisora de Perfección FM 94.5 Y ahí estuvimos difundiendo algunos de tus temas Lo cual, tú tienes una voz que proyecta bastante un futuro muy bonito Bueno, gracias, ya que ustedes lo dicen, ok, está bien Bueno, pero el público sí, también me ha aceptado bastante bien Y yo por ese lado me he sentido muy bien Lleguera que voy y hago un baile, me apoya, me llena Es decir que algo ha de pasar, ¿no? Claro, tenemos entendido que está promocionando un nuevo tema del compositor muy famoso Ramón Infante Ramón Infante, sí Te compuso uno, ¿cuántos temas o solamente? Tenemos unos cuantos temas por grabar ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema que está, que basa, que están en promoción ustedes? El tema que estamos promocionando se llama No Vale la Pena Que es un tema que la gente lo ha aceptado también de buena manera Que de hecho es el tema que está sonando de fondo ahora Exactamente Sí, ese tema que está sonando de fondo en estos momentos Siento, y yo digo que es un tema que puede surgir algo bueno Porque es un tema que está muy bien logrado Y Ramón se inspiró, no sé en qué ahí, no sé qué es lo que le pasa a Ramón Yo conozco a Ramón Infante desde hace mucho tiempo Y de verdad, me quito el sombrero porque en realidad yo no sabía Que Ramón tenía ese don de poder componer canciones tan bonitas Y como tan significativas Y como que tienen un sentido Muchos escriben canciones que en realidad no tienen ni siquiera un norte, ni un sur Exacto Pero Ramón le pone como ese punto de sabor a lo que hace Así me lo dice él Sí, de verdad Y nosotros lo tenemos por aquí Ramón, asómate un poquito Él está aquí Señor, él es Ramón Infante Si ese chico para que la cámara lo vea Él es Ramón Infante, señores, compositor Así que los demás bachateros Ya ustedes ven el material que está sonando de fondo Este señor que está detrás acá, que va con nosotros Ustedes pueden, vamos a decir, saborear Así que aprovechen ese talento Porque de verdad, el hombre tiene talento Él es un, como dirían, un diamante en bruto Sí, Ramón es un captador de batistas ¿Tú sabías eso? Sí A Ramón, perdona que te interrumpa A Ramón yo lo conocí Yo iba a tocar una fiesta por allá por Brooklyn Creo que fue por Mickey Walker, ¿verdad Ramón? Entonces ahí Ramón me jaló Ven acá, que escuchen unas cuantas canciones que yo tengo aquí Sí, al principio hubieron canciones que no me gustaron mucho Pero después nos perdimos por un tiempo Después al año volví, me encontré con Ramón Volvimos otra vez Yo quiero que tú me grabes esta bachata Otra bachata que no es esa La que está sonando ahí Es otra que cuando eso Ramón no estaba muy bien asesorado En lo que es la composición Pero Ramón fue innovando poco a poco Innovando poco a poco Hasta que llegó al punto Y así lo hace siempre Es lo que yo siempre escucho una palabra No, y lo bonito es que todos los temas que él compone Ninguno se parece al otro Entonces tiene como ese Sazón Ese arte Para identificar su personalidad En cuanto a temas se refiere Creo que Ramón, usted también compone Merengue, ¿verdad? Sí Precisamente por eso que la gente habla De los merengues del 80 Y de la bachata Porque son canciones de sentimiento Porque de hecho venimos de allá Siempre trato de poner mucho merengue De los 80 Para no dejar caer No dejar porque ahí ha sido el problema Muchos locutores Se dieron a la tarea De no difundir el merengue Principalmente en las estaciones más fuertes De acá de Nueva York Y también en Santo Domingo De hecho hay artistas dominicanos Que son merengueros Y son dueños de emisoras Y en su emisora no suena a merengue No suena a merengue No Yo lo que sé es que en mi espacio Yo le doy mucha prioridad A los nuestros Sí Porque en realidad Son la música que te transportan Y te hacen sentir Como cuando uno Esos tiempos atrás En Santo Domingo Cuando tú eras niño Y todo ese tipo de cosas Que tú te enamorabas Con un merengue Claro Tú le ponías un merengue Y tenías un mensaje O la misma bachata Porque de hecho La bachata Hay que entender algo La bachata Antes la tenían Que era como una música de guardia La gente no La gente no quería No quería consumir la bachata El contrario El que lo veían Escuchando bachata Es solo un bochorno Un bochorno Bueno Señores Vamos Voy a echar gasolina Y luego continúo Con la entrevista Ok Llévatelo Joaquín Volvemos Damas y caballeros Como lo prometido Es de Udac Continuamos acá Con nuestro artista Invitado A la Chercha TV Eddie Eddie Así que Nada Eddie ¿Cómo te sentiste En el programa? Estuvimos Estuvimos difundiendo Algunos de tus temas Sí me sentí Súper bien La verdad que Usted te ha invitado Cada vez que usted quiera Eso es suyo Ahí Eso es suyo Ahí te viene Usted venga Aquí te medía Ahí Siéntese usted Póngase el micrófono Y Ramón también Eso es Y usted Gracias Gracias Fue una experiencia Muy bonita Y yo De verdad me sentí Muy bien Muy relajado Me sentí en confianza Como si hubiese sido Mi casa Así que No duden Que yo vuelva Lo más pronto posible No, no Claro No Porque recuérdate Ese tema De hecho Yo lo voy a estar Sonando Bastante Bastante Claro Claro que sí Que eso son cosas Que quedan Y como Ramón me dijo A mí que esa es una bachata Para quedarse Para comer siempre Con esa bachata No, claro que sí Tienen que hacer La gestión De De iTunes Para que la gente Que quiera Adquirir la canción La pueda Adquirir a través de Actu En esa parte No le puedo ayudar Porque Todavía yo no No he investigado Ese es un asunto Pero Ya estamos en eso Yo creo que Ramón Tiene a alguien Por ahí que le va A hacer ese trabajo Sí, es bueno Porque en realidad Es un punto Muy importante Y esperen pronto Este tema Que está sonando De fondo Viene un video Vamos a hacer un video Bien heavy Para ponerlo En alta definición Por este canal La Chercha TV Así es Y también van a escuchar Este tema En nuestro programa Los domingos De 3 a 6 de la tarde La Chercha TV Con usted ahora Fena Y Maricón TV Así que Ya ustedes lo saben ¿Cuáles son los países Que tú has visitado? Bueno Yo fui a España Puerto Rico He ido a una cuanta isla La isla vírgene Que están por ahí Con puertas Arrededor de Puerto Rico Como San Martín San Tomás Tú sabes Por ahí Maikinica Hemos visitado Una cuanta isla Y también Íbamos a hacer un viaje Para Panamá Pero Estaba con una compañía Que me tenía Amarrado Y ya tú sabes Que usted haya estado Acá con nosotros Tanto en el programa De radio Como acá En la Chercha TV Despídase de su público Que está ahí Nada Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga A todos Los quiero mucho Y Ya te están llamando Igualmente Igualmente Para todos Ha sido un placer